El 15 de septiembre ocupa un lugar especial en el corazón de cada mexicano. Es una fecha que resuena con historia, cultura y un profundo sentido de pertenencia. No es solo una fecha más en el calendario, es una vibrante celebración del orgullo nacional, una oportunidad para recordar y honrar a aquellos que lucharon por la libertad y la independencia de México. Un recuerdo de la lucha por la independencia y una ocasión alegre para deleitarse con el espíritu de México. Las calles se llenan de colores, música y una energía contagiosa que une a todos los presentes. Desde las animadas plazas de las ciudades hasta los pintorescos pueblos rurales, el aire crepita con emoción, música y el irresistible aroma de las delicias tradicionales. Los puestos de comida ofrecen antojitos como tacos, tamales y elotes, mientras que los mariachis tocan melodías que invitan a bailar. En este día, la esencia de la identidad mexicana brilla con fuerza, uniendo a personas de todas las edades y orígenes. No importa de dónde vengas o cuál sea tu historia, el 15 de septiembre es un día para celebrar juntos como una gran familia. La víspera del Día de la Independencia, en particular, tiene un encanto único. Es un preludio a la gran celebración, un momento en el que la anticipación y la emoción están en su punto más alto. A medida que el sol comienza a descender, proyectando un cálido resplandor sobre la tierra, una sensación de expectación llena el aire. Las luces comienzan a encenderse, iluminando las calles con un brillo festivo que promete una noche inolvidable. Las familias se reúnen, los amigos se reencuentran y las calles se llenan de risas y charlas. Es un momento para reconectar, para fortalecer los lazos que nos unen y para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Es un momento para compartir historias, tradiciones transmitidas de generación en generación y la creación de nuevos recuerdos que serán atesorados en los años venideros. Las abuelas cuentan cuentos de tiempos pasados, los padres enseñan a sus hijos las canciones y bailes tradicionales, y los jóvenes aportan su energía y entusiasmo, asegurando que estas tradiciones vivan para siempre. Y cuando finalmente llega la noche, el cielo se ilumina con fuegos artificiales, cada explosión de luz y color simbolizando la libertad y el espíritu indomable de México. Es un espectáculo que deja a todos maravillados, un recordatorio de la belleza y la fuerza de nuestra nación. El 15 de septiembre no es solo una celebración, es una reafirmación de nuestra identidad, un tributo a nuestro pasado y una promesa de un futuro lleno de esperanza y unidad. Es un día que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, y nos inspira a seguir adelante con orgullo y determinación. En la época dorada del cine mexicano, un nombre brilló más que los demás, Pedro Infante. Con su encanto juvenil, su voz cautivadora y su innegable carisma, Infante no era solo un actor. Era un ícono, un símbolo de las esperanzas, los sueños y las aspiraciones del hombre común. Sus películas, a menudo impregnadas de humor, romance y un profundo amor por México, resonaron profundamente en el público, convirtiéndolo en una figura querida en todo el país. La conexión de Infante con la gente trascendía la pantalla de plata. Era visto como uno de los suyos, un hombre que entendía sus alegrías y tristezas, sus luchas y triunfos. Sus canciones, a menudo llenas de letras sinceras y una interpretación apasionada, se convirtieron en himnos de amor, nostalgia y orgullo nacional. El 15 de septiembre, su presencia en la pantalla tenía un significado especial, su imagen era un recordatorio de los valores y tradiciones que unían a la nación. Los cines en el México de los años 50 eran más que simples lugares para ver películas. Eran vibrantes centros de vida social, lugares donde personas de todos los ámbitos se reunían para reír, llorar y dejarse llevar por la magia de la pantalla grande. Entrar en un cine en aquel entonces era toda una experiencia. El aire, cargado de expectación, se llenaba con el murmullo de emocionadas conversaciones. El crujir de las bolsas de palomitas de maíz y el tentador aroma de las golosinas recién hechas. El ambiente dentro del cine era eléctrico, una experiencia compartida de anticipación y entusiasmo. A medida que las luces se atenuaban y la pantalla plateada cobraba vida, un silencio sepulcral se apoderaba del público, con la mirada fija en las historias que se desarrollaban. Las risas, los jadeos e incluso las lágrimas se compartían libremente, creando un sentido de comunidad y emoción compartida que trascendía la experiencia visual individual. Sección 4. Sobre las olas. Una oda cinematográfica a México. En 1950, una película se destacó como el tributo cinematográfico perfecto a la cultura mexicana y al orgullo nacional. Sobre las olas. Esta película no solo capturó la esencia de una época dorada del cine mexicano, sino que también se convirtió en un símbolo de la identidad cultural del país. Este drama biográfico, dirigido por el talentoso Ismael Rodríguez, contaba la historia de Juventino Rosas, el renombrado compositor mexicano conocido por su icónico vals del mismo nombre. Rodríguez, con su maestría en la dirección, logró tejer una narrativa que resonaba profundamente con el público, mostrando no solo la vida del compositor, sino también el contexto histórico y cultural en el que vivió. Infante, en una actuación que demostró su rango actoral, dio vida a la pasión, el genio y el trágico destino del querido compositor. Su interpretación fue tan convincente que los espectadores no solo vieron a Infante en la pantalla, sino que sintieron que estaban presenciando la vida real de Rosas. La dedicación de Infante a su papel fue evidente en cada escena, desde las notas melancólicas del vals hasta los momentos más alegres y triunfantes de la vida del compositor. Sobre las olas no era solo una película, era una celebración del patrimonio musical mexicano. La música, interpretada por una orquesta mexicana de la época, transportaba a los espectadores a un tiempo en el que el vals de Rosas era la banda sonora de la vida cotidiana. Cada nota, cada compás, evocaba recuerdos y emociones que resonaban en los corazones de todos los que la escuchaban. El vals de Rosas, con sus melodías arrolladoras y sus ritmos evocadores, se había convertido en parte integral del tejido cultural de la nación. Una pieza que evocaba sentimientos de romance, nostalgia y orgullo nacional. La música de Rosas no solo era una obra maestra, sino también un reflejo de la rica herencia cultural de México, una herencia que sobre las olas capturó y celebró con gran maestría. Ver a su amado actor encarnar al compositor en la pantalla grande fue una experiencia profundamente conmovedora para el público, consolidando aún más el lugar de la película en sus corazones. La reacción del público fue un testimonio del poder del cine para conectar a las personas con su historia y cultura. Las lágrimas, las sonrisas y los aplausos que llenaron las salas de cine, fueron una prueba de que sobre las olas había logrado algo extraordinario. Había tocado el alma de una nación. Sección 5. El encanto de sobre las olas en el Día de la Independencia. En la víspera del Día de la Independencia de 1950, sobre las olas tenía un atractivo especial para los cinéfilos. La película que narraba la vida y obra del famoso compositor mexicano Juventino Rosas, resonaba profundamente con el público. No solo era una obra maestra cinematográfica, sino también un tributo a la rica herencia cultural de México, los periódicos de todo el país, reconociendo el patriotismo inherente de la película y su celebración del talento mexicano, animaron al público a acudir en masa a los cines a disfrutar de esta joya cinematográfica. Las críticas eran unánimes en su elogio, destacando la dirección, la actuación, y sobre todo, la música que capturaba el espíritu de una nación. El momento no podía ser más perfecto. Las calles estaban llenas de vida, con banderas ondeando y preparativos en marcha para las festividades. La atmósfera estaba cargada de anticipación y orgullo. Mientras la nación se preparaba para celebrar su tan duramente ganada Independencia, ¿qué mejor manera de conmemorar la ocasión que sumergirse en una historia que celebraba el genio y el legado de uno de los suyos? La película ofrecía una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y celebrar el presente. El estreno de la película coincidió con el espíritu de orgullo nacional y celebración que impregnaba el ambiente. Las salas de cine se llenaron rápidamente, con familias y amigos ansiosos por compartir esta experiencia única. Ver sobre las olas no era simplemente entretenimiento. Era una experiencia transformadora. La película ofrecía una ventana al pasado, permitiendo a los espectadores conectarse con la historia y la cultura de su país de una manera profunda y significativa. Era un acto de apreciación cultural compartida, una celebración de la identidad mexicana. Las risas, las lágrimas y los aplausos en la sala de cine, eran testimonio de la conexión emocional que la película había logrado establecer. Una forma de que los mexicanos conectaran con su herencia y celebraran la brillantez artística que había surgido de su tierra. La música de Juventino Rosas, interpretada con maestría en la película, evocaba un sentido de nostalgia y orgullo, recordando a todos la belleza y el talento que México tenía para ofrecer al mundo. En ese día de independencia, sobre las olas no solo fue una película, fue un símbolo de unidad y celebración.